hola hola qué tal mis colegas bueno estamos de vuelta nuevamente en esta semana tenemos este nuevo diseño disculpas porque hemos estado un poquito ocupados y no hemos tenido vídeos bueno y en esta ocasión tenemos este diseñito que espero que disfruten muchísimo es muy muy fácil ya saben que es muy importante que dejes tu like y interactúes con nosotros y que nos digas qué calificación le das del 1 al 10 a este modelo es el modelo de prueba así que el nuevo diseño como tal pues va a quedar un poco mejor que este diseñito espero que lo disfruten dejen su like compartan y suscriban totalmente gratis vamos a comenzar con el paso a paso vamos a hacer este hilo chino que es y luego cola de ratón también si quieren llamarlos esta es la marca y los milímetros de este tamaño el ganchillo que vamos a usar para este modelo es 1.5 milímetros pero pueden usar el hilo que tengan disponible en sus casas así que vamos a comenzar con el paso a paso bueno vamos a comenzar como con un nudo mágico que vamos a usar como cadena para que tengan en cuentas miren así vamos a empezar una cadena que sería ésta 2 3 4 5 y 6 estamos en el primer punto que hicimos con punto deslizado perfecto vamos a levantar una cadena simplemente de separación y vamos a hacer puntos bajos y en nuestra primera ronda en total 10 puntos bajos muy fácil segundo punto bajo tercer punto bajo cuarto punto bajo quinto punto bajo 6 7 8 9 y 10 puntos bajos cerramos la secuencia en el primer punto que tenemos con punto deslizado de esta forma muy bien vamos a levantar una cadenita que no vamos a contar y vamos a hacer dos puntos bajos en cada punto anterior miren 1 y en el mismo punto segundo punto bajo pasamos al siguiente punto y hacemos dos puntos bajos en ese punto 1 y en el mismo punto segundo punto bajo pasamos al siguiente punto con dos puntos bajos y vamos a continuar así hasta completar toda la vuelta que serían 20 puntos bajos en total dos en cada punto anterior ya regresamos aquí completamos todos los puntos vamos a cerrar la secuencia en el primer punto que tenemos para que tengan en cuenta ingresamos con punto deslizado muy bien vamos a cerrar y vamos a cerrar la secuencia en cada punto elles a hacer medio punto alto enlazamos medio punto alto en el siguiente punto enlazamos medio punto alto en el siguiente punto y vamos a hacer medio punto alto en cada punto anterior hasta completar 20 puntos medios puntos altos en total muy sencillo continuamos hasta completar toda la vuelta por aquí ya hemos completado toda la vuelta vamos a cerrar la secuencia en el primer punto con medio con punto deslizado para que tengan en cuenta esto vamos a levantar unas dos cadenitas enlazamos y en este mismo punto donde levantamos hacemos tres lazadas una lazada enlazamos segunda enlazamos y tercera lazada y miren sujetamos nuestro tejido aquí sí y para que tengan en cuenta este lo vamos a pasar de esta forma por el ganchillo que así y le vamos a dar la vuelta tres veces sí de esta forma así segunda vez sí es un poquillo pues al principio tedioso pero no es tan complicado cuando ya le coges el ritmo tres veces sí ahí lo tenemos y vamos a ajustar bien sí ahora pasamos todo el conjunto de esta forma hacemos un enganche que sería en el primer punto de esta y hacemos una dos cadenitas de separación enlazamos pasamos un punto y en siguiente punto vamos a hacer una enganche aquí y las tres lazadas hice las tres lazadas vamos a sujetar nuevamente y repetimos el mismo paso que tenemos acá si tienen que llevar suelto este hilo pasamos una vez de esta forma pasamos dos veces de esta forma y pasamos tres veces y vamos a ajustar bien nuestro punto miren así de esta forma vamos a engancharnos aquí y hacemos una dos cadenas de separación y vamos a continuar así hasta completar ocho conjuntos de estos en esta parte ok saltando un punto en cada cada pasada ya regresamos bueno colegas miren aquí ya tengo completada toda la vuelta se ve muy bien este diseño aquí donde está ya enganche aquí vamos a separar en esta ocasión en este modelito en el modelo de tutorial 12 cadenitas en el primero que hice y hice nueve solo solo nueve cadenitas ahí vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce cadenitas libres si va a ser una cadena de esta y en este vamos a hacer el conjunto una dos tres cadenas enlazamos dobleves y vamos a hacer tres puntos altos dobles en ese mismo punto segundo punto alto doble en el mismo punto enlazamos dobleves y tercer punto alto doble en el mismo punto punto alto doble en el mismo punto alto doble en el mismo punto alto doble en el mismo punto alto bueno aquí casi se me va vamos a engancharnos hacemos una dos tres cuatro cadenitas perfecto y cerramos con punto deslizado en esta parte hacemos una dos tres cuatro cadenas de este lado y cerramos en el mismo punto con punto deslizado perfecto ahora vamos a pasar al lado de acá donde empezamos con doce cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce cadenas miren aquí donde está el primer punto en este enganche hacemos punto deslizado y ya tenemos nuestro modelito así como va perfecto vamos a pasar al primer espacio de cadenas con punto bajo muy fácil y hacemos una dos tres cuatro cadenitas y hacemos punto bajo en el mismo espacio muy fácil hacemos una cadenita de separación y pasamos al siguiente espacio de cadenas entrando con punto bajo y hacemos una dos tres cuatro cadenas y en el mismo espacio punto bajo muy fácil hacemos un espacio de cadena y entramos nuevamente con punto bajo y hacemos una dos tres cuatro cadenas y vamos a continuar de esta forma hasta completar todos los espacios y llegar al punto de acá ok ya regresamos bueno miren aquí ya he terminado toda la vuelta vamos a cerrar la secuencia donde iniciamos aquí como en este intersección si quieren con punto deslizado para que nos suban hasta acá y hacemos una cadenita de separación para terminar y recortar y bueno ocultar el hilo que nos queda sobrante aquí muy sencillo ya simplemente lo ocultan y ya le agregan por las cositas detalles ajustan el hilo si quieren agregarle una perlita aquí en el centro pues no hay problema ahorita regresamos para verles el resultado final de nuestro diseño bueno bueno mis colegas ahí está el resultado final este fue el tutorial que hicimos y en este modelo en esta parte sólo hicimos nueve cadenas para que tengan en cuenta entonces ahí si lo ven si les gusta así como cadenas más cortas pues hacen menos cadenas aquí para que quede ajustado nueve cadenas y en la siguiente la 10 hacen este modelito aquí me dejan su comentario si cuál les gustó el 1 o el 2 y bueno también es muy importante dejen su like si les gustó compartan y suscríbanse a nuestro canal que es totalmente gratis los dejo con más modelitos en las pantallas finales que vas a disfrutar muchísimo chao chao y